¡Hola futboleros! ¿Cómo están? Aquí está el hombre que más sabe de fútbol en Perú. ¿Cuánto falta para la calle? Todos pudido ver el coronavirus. Allá así es el hombre que más dale Maar de CJ en laنita. ¡Adiós! Enluja el programa de la calle. Se nos va la chata, se nos va. Cante, mándale un saludo a toda la gente de Chineno.p Un saludo a toda la gente de Chineno.p Yo sé que Chineno se anda portando mal, es medio malcriado, pero yo soy malcriado. ¿Y por qué dice que me porto mal? Eres polémico. Ah, polémico, nada más. Mal hablada la chata. Aquí estoy con la camiseta alterna, rojita. Mira los detalles. Detalles muy de, no sé, muy modernos. Volvieron las tres rayitas. El cuello me encanta. Muy linda. Ahí está Adepa recién. Esta es la titular, titular. Me encanta el cuello también, no sé. Tengo una fascinación con estos cuello en B. Y miren la manga. Y ojo, Adidas se atrevió a algo que no todas las selecciones hicieron. Que miren por favor la parte de atrás. Esta parte, que ven acá distinta, generalmente es de otro color. Acá es blanquita. Entonces hace un diseño mucho más limpio. Me gustó. Muy clásica. ¿Para qué innovar? Sí, la blanquirroja así tal cual es bonita. Los vivos rojos me encantaron. En algunas filtraciones les mostraban dorada. Esa parte es rojita. Me encantó. Innovaron en la segunda. En la alterna. Quizás esta se parece un poquito más la de River que esta. A mí parecer. Porque Perú siempre ha sido así. Y el color. Se recuperó el color antiguo. Me gustó. Me gustó la camiseta. Quiero ver también la de Galese. Quiero ver la tercera. Yo pensaba que hoy día se presentaban todas. Pero no. Se presentaron solamente dos. La titular. La blanquita con la franja. Y la rojita. Pero. No se arriesgaron a cosas que no podían funcionar. Se fueron a la segura. Que sacó la segunda un poquito. Y volvió a ser lo linda que era la camiseta. Desde el 85 para atrás. El 81 para mí es la camiseta más linda de todas. Está más linda todas. Estamos con Miguel Montalvo. Coleccionista de camisetas. ¿Cómo está Miguel? ¿Está todo bien? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la nueva camiseta de Adidas? Me encantó. Me encantó. O sea, estuvo. Hasta ahorita estoy como que perplejo. Porque es súper linda. Me encanta. No solo la titular. Sino la alterna. Está súper linda. Es bien impactante. De hecho. Oye. Tú tienes unas camisetas que son antiguas. Que son de época. Que son la original de los partidos. ¿No? Claro. Usadas por los jugadores. Usadas por los jugadores. A ver. ¿Nos puede mostrar alguna? Sí, sí. De hecho. Esta es la última que utilizó Perú. La última Adidas. Esta fue utilizada en 85. En noviembre del 85. Partido contra Chile. Ah. Si te das cuenta. ¿Y el número 4 de quién era? El de Rojas. Y esta de acá. Y esta de acá. Es la alterna. Una de las alternas que usaron en 85. La usó la selección menor. Tanto en la Sub-16 como en la Sub-20. Y también la usó la adulta. Pero para entrenamientos. Ah. Y la usó el partido oficial. ¿Qué tal? Tú decías en la presentación que la había utilizado el Cabezón Reynoso. Sí. La utilizó el Cabezón Reynoso. Y había hecho un jugano en el partido. Esa es una sub-20. Esa es una sub-20 experimental. Y... Era como una serie de tres partidos amistosos antes del sudamericano. Ya. Entonces... Y de la nueva. ¿Qué es lo que más te gustó? Porque a mí parecer. Se rescatan los colores antiguos de Perú. Sí. De hecho. De hecho. A ver. Hay mucha gente que dice que la camioneta se parece a la de River. Sí. Pero... Pero... A ver. La franja está. O sea. Hay que ser vecinos como para decir que es únicamente eso. ¿No? Tiene unos detalles increíbles. Desde el escudo. Que obviamente es lo que diferencia de la camioneta de Onda. Pero... Pero me gusta que haya mantenido la franja. Los colores. ¿Ves? Pero principalmente el haber visto de nuevo las tres tiras. Eso no hace que nada. Así que nada. Hay la historia. Tú que eres coleccionista. La historia dice que River le copió a Perú el diseño. ¿Qué hay de cierto ahí? ¿Sabes algo? De hecho hay muchas teorías. Si te cuento alguna la gente me va a odiar. Así que... ¡No! ¡Dale! ¡Dale! No, no. ¿Qué tal que no? A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que... Tengo que chequear bien, pero... A ver. De hecho... Hay gente que dice que River copia la franja. Pero en realidad... Si tú te dedicas a investigar desde la primera aparición de la franja de River. River la tiene mucho antes. Entonces... Yo creo que la franja la comienza River. Y ya... Para estudiar en la casa. Sí, así que... Perfecto. Muchas gracias. Listo. Pregunto otra cosa. Sí. Estamos con el crack de Tik Tok. De Panenka, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? Acá maravillado con la camiseta. Me ha encantado. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuál te gustó más? ¿La blanquita o la roja? La blanca. La blanca. Pero personalmente vine pensando que no me iba a usar la roja. Ah. Y creo que es cuestión de acostumbrarse. A mí me gustó. Quizá algunos pequeños detalles negros lo hubiera sacado, pero me gustó el... Sí, está bonito. Que se arribaron a innovar. Está distinto, me ha gustado. ¿Qué es lo que más te gustó de la blanquita? La blanquita, las tres rayas de acá. A muchos no les ha gustado porque se quedan a lo clásico, pero me parece diferente y está bonita. Pero si lo clásico era en los 70, en los 80, en los... Camiseta blanca y franja, no. Hay que ponerle buenas cositas más, ¿no? Hay que jugar con la camiseta. Sí. ¿Te esperabas alguna otra cosa? Quizá un vivo distinto porque en algunas que se filtraron le ha dorado el vivo de acá al ladito. De repente me esperaba un poco más de color dorado, pero me gusta así como está. Lo que sí no me esperaba es ese relieve que está en la camiseta roja. ¿Ya? ¿No? ¿Cuál, cuál, cuál? El relieve en la camiseta roja. Lo negrito, o sea, es puntito. Sí, sí, sí. Es distinto. Habrá que acostumbrarse. ¿Y se parece mucho a la de River? Quitemos el mito. No, no. No, la de River se parece a la de Perú. Sí, así está. Grande, Depa. Un saludo ahí a toda la gente. Un saludo para toda la gente de Chileno P. Un fuerte abrazo. Y ya la gente se está yendo. Uy, buen evento. Muy buen evento. Rica comida. Traguitos. Pisco Sour muy rico. Chelitas también, Candelaria. Y la camiseta. Hermosa ahí está detrás. Excelente camiseta. Buena conversa también con Depa. Estuvimos hablando. Y no, feliz. Feliz de haber compartido este evento. La intriga estuvo buenísima. Se filtraban algunas camisetas por ahí. Pero es distinto verla en persona. Me trajo muchos recuerdos de las épocas doradas de Perú. Y eso es lindo. Cuando una camiseta te trae recuerdos, te genera sensaciones, emociones, ya vale la pena. Así que gracias, Adidas. Gracias por este evento. Y gracias por volver a la selección peruana. Ya tenemos Argentina, como siempre. Volvió a Chile y ahora volvió a Perú. Muy bien, Adidas. Un abrazo. Gracias a todos por conectarse. Gracias por estar acá. Gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos. Ojalá que el próximo video sea con la camiseta de Perú puesta. Ahí está. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau.